¡Hey! ¿Cómo están, estimados amigos? Y sean bienvenidos a un nuevo video de Fortnite En el video de hoy estamos haciendo las nuevas misiones que acaban de salir Y la tercera misión es Reunir discos en Parque Plaza Entero o Acantilados Arenosos Bueno, nos vamos a tener que ir a Parque Plaza Entero o Acantilados Arenosos Vámonos para allá A reunir los discos Bueno, para esta misión nos vamos a ir a Acantilados Arenosos Ya que vamos a caer aquí nada más Y cogemos la caja de aquí Y luego nos vamos de aquí Nos volteamos por acá Bajamos por aquí Rompemos esto por aquí Y hacemos la misión Bueno, al menos hicimos la misión Que es lo importante Bueno amigos, espero les haya gustado el video Y si fue así no olviden de regalar un like Suscribirse a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones Para que así puedan ver cada uno de nuestros videos Que estaremos subiendo durante todos los días de la semana Y no olviden también de compartir el video Nos ayuda de mucho Eso me motiva a seguir adelante con nuestro canal Bueno, se les agradece mucho por su apoyo Con ustedes será hasta el siguiente video Bye Música 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 Gracias por ver el video.